Con Aguirre Garay, toca hacia atrás para Menoce, va a ser presionado por Sebastián Fernández, busca salir por afuera, el central a Uri Negro, mitad de la cancha, tira largo para Ventancuerno, va a llegar, corta Rea, que tira hacia adelante, hace apoyo a Vicente, buena pelota por la izquierda, lindo control de Sebastián Fernández, corre papelito, tira el espacio y por la izquierda pararon, Espetale que lo va a encarar a Menoce, centro al área, ¡Gol! ¡Gol, May! ¡Gol! De Danubio, Guillermo May, eso es un contraataque, no sé si estrictamente un contraataque, pero si un ataque rápido, bien directo, una linda salida, un prolijo control, puesta al espacio del balón, llegada de segunda línea y por el medio, ese fue Guillermo May, está ganando Danubio, está ganando el medio ahora aquí, en el campeón del siglo, ruge el alma de la curva. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Una muy buena jugada por la zona de la izquierda, donde arranca con un pase tranquilo, suave, sereno, de papelito Fernández para que después metan la pelota por el medio, nadie lo acompaña, llega solo, no se apresura, no la revienta, la coloca contra el palo izquierdo, y pese a que Tiago Cardoso había tenido dos tapas espectaculares, a esta no llegó, gana Danubio porque ha sido más que Peñarol. Y a festejar titulares, suplentes todos los jugadores sobre la Welfi, donde están los hinchas danubianos, Guillermo May haciendo el avioncito, y en el fondo, Conde con los tres agueros y con Diego Vicente, el que arrancó el contraataque de una volea espectacular, los abrazos para él también. Un amigo de fierro. Centro de Aguirre, Garay, arriba el cabezazo. Lozano. Gol. De Peñarol Lozano. Qué lindo cabezazo. Así es. Ese es el manual del cabezazo, la cambió de palo, la cambió de dirección, la puso, la coló contra el poste izquierdo del Coco Conde. Lozano por arriba, ese buen pie que tiene, no surgió, no dio tanto efecto, tanto resultado, apareció la cabeza. De Brian Lozano, empata el partido Peñarol, ¿en qué momento? 68 de juego, está en 1-1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. No encontraba el partido por ningún lado, no lo encontraba. Lo que había tenido hacía dos momentos recientes, con una jugada de Lozano también, y después con una jugada por la izquierda, que no había podido aprovechar bien. Y acá, Lozano, por de cabeza, ¿no? Quizás en uno de sus no fuertes, termina empatando el partido para revivir a Peñarol. Flor de cabezazo cruzado, el de Lozano, lo gritó con bronca, con fuerza, con rencor, el huevo Lozano, y se hizo la variante en el equipo danubiano. Se retiró el número 14, Silva, para que ingrese Ferreira con la 42, y ahora segunda amarilla para Diego Vicente, en danubio. Se va expulsado uno de los mediocampistas que tiene el equipo de Fossati, se le complica, queda 10 contra 11, y dicen lo que es en los hinchas de Peñarol, en el campeón del siglo.